hola a todos mi nombre es dardo medina soy de montevideo uruguay para los que no me conocen soy entrenador personal soy fotógrafo y siempre me interesó el estilo el buen vestir la perfumería y en esta serie de vídeos quiero dar mi opinión acerca de las colonias que tengo las fragancias que tengo en mi colección y quiero agradecer también a los youtubers hicieron que me inspirara para hacer esta serie de opiniones y quiero que vean también que conozcan mi colección de fragancias quiero agradecer a todos esos youtubers no quiero olvidar de ninguno andrés de perfume man raúl de el perfumista a carlos rubio alejandro gómez robert montesino manny fragans termifragans baroma 21 quiero hacer reseñas así que compartimos que más nos gusta son los perfumes y bueno vamos a empezar con una cierta cantidad de fragancias para invierno para verano para primavera para el día del padre para ocasiones especiales fiestas para salir en la noche para salir al día para ir al trabajo para usar en casa y están interesados inscriben al canal me gusta cuando saludo a todos y nos vemos en el primer vídeo